Los cientos de baches que han surgido en las calles de Cancún han traído una ola de quejas, no solo de los automovilistas, sino también de los transeúntes, por los problemas que ocasionan desquiciando el tráfico en muchas de las ocasiones. Las brigadas son pocas, no les corre prisa por acabar el problema pese al reclamo social, ya que su labor es tranquila y pausada. Las principales avenidas afectadas son la Nichupté, Cabá, Andrés Quintana Roo, Bonampac y Colosio, entre otras, y el material que utilizan debe estar caliente y el trabajo realizarlo de día, de lo contrario no pegaría, por lo que en tres días podría volver a salir ese bache. Lo que es real es que Cancún está lleno de baches y las autoridades no están siendo eficientes para resolver el problema.